hola estamos para compartir si romero y pato brusa comunidad honorio activada juan honorio tolosapaz astrólogo vividor de la vida hola mi amor hola buenas tardes qué tal cómo estás y fina bien bien hoy estamos con el especial de virgo a ver qué pasa en estos tiempos de virgo que les trae a los virgo si el sol entró en virgo el día 22 el jueves 22 de agosto y va a estar hasta el día 22 hasta el domingo 22 de septiembre del 2024 el signo de la purificación limpieza clasificación orden y trabajo el signo de la humildad y el servicio es un mes de limpieza y purificación tanto física como psíquica y ántica hay que limpiar el cuerpo y hay que limpiar el alma porque el 2 de septiembre se pone plutón en capricornio es el último tránsito de plutón en capricornio desde el 2008 que estaba en capricornio se pone a 29 grados plutón hasta el 20 de noviembre entonces en el 2 de septiembre del 2024 hasta el 20 de noviembre del 20 24 va a estar en capricornio y ya entra en acuario el 20 de noviembre del 20 24 entra en acuario hasta el 20 44 hasta el 20 de enero del 20 44 20 años en acuario o sea que estos tres meses septiembre octubre y noviembre tienen que ver con el derrumbamiento de todo un sistema contanos para ganar cada luz los virgos como los impacta este tiempo por ejemplo decime en la salud en la salud que tienen que cuidar cuidar el cuerpo limpieza purificación alimentación vegana ok sin toxinas cárnicas dinero para los virgos dinero ordenado también tienen que ser ordenados todo ordenado tiene que estar y amor y amor bueno ven un centro de libra el día 30 de agosto entra en libra así que a partir del 30 de agosto puede haber una relación muy buena para el mes para el 5 de septiembre del 20 24 qué bueno y decinos cuál es el desafío para un virgo evolucionado que les le trae este 2024 con un virgo evolucionado servicio del alma trabajo del alma trabajo de sí mismo y ser íntegro consigo mismo la virgen tiene la imagen de virgo es la virgen tiene que ver con la la pureza y la purificación la limpieza de las circunstancias adversas muchísimo trabajo tiene virgo y todos tenemos en una en un 30 grados de nuestra carta tenemos a virgo y te iba a decir eso para los que no somos virgo este tiempo de virgo que nos trae a nosotros orden y un virgo y un virgo desajustado por ejemplo qué características tiene el egoísmo puede ser personas muy egoicas que se fijan en sí mismo nada más no vienen a los otros pero generalmente virgo es un signo de servicio son de médicos enfermeras son personas que vienen a brindar un servicio a la tierra raro dijo análisis discriminación limpieza purificación y servicio servicio a la humanidad realmente todos los virgos están pidiendo un servicio siempre tiene que ver el cuerpo humano tiene que ver con el intestino que purifica lo bueno de lo malo bueno entonces el desafío para todos nos gusta ver esto las cualidades que va teniendo cada signo para ir viviendo las para irlas haciendo conscientes entonces es tiempo de entrar en servicio de relacionarnos pensando en qué puedo hacer yo por vos te parece así totalmente que bien que bien podemos ofrecer a la humanidad qué lindo perfecto algo más la compasión y la empatía también compasión y empatía es natural hay gente que no tiene empatía viste que se está hablando mucho de los narcisistas de los psicópatas hay gente que no tiene que carece de empatía de digo desde el lado astrológico el chacra cardíaco el chacra del corazón es el que tiene que abrir o no tiene chacra cardíaco o tiene bloqueado el chacra cardíaco que es el sentimiento y el inferior derecho del cerebro también tiene que ver con el inferior derecho y persimen la vida del inferior derecho compasión empatía y bondad porque este es el inferior del corazón ya que estamos hablando de empatía y de todo esto que también estamos viendo en la argentina de la carta de argentina se veía el carnaval carioca este que estamos viviendo o no sí sí limpieza argentina tiene una limpieza hasta el 2031 larga larga la limpieza que le toca la limpieza de ocho años 2031 2032 y por dónde vamos de lo que vos ves astrológicamente por dónde vamos a partir del 2027 argentina ya tiene un cambio muy grande para el 2027 muy favorable y ahora seguimos con esta cosa tan purificación y limpieza está haciendo limpieza bochornosa dale toda la superficie claro claro porque sabés que el otro día brutón en capricornos saca toda la superficie todo lo que está mal lo pone en nuestras narices me gusta esto que decís porque el otro día estábamos hablando alguien dijo lo que está pasando y yo le dije no no ya pasó lo que estamos viendo lo que estamos viendo claro esto ya venía pasando y de hace mucho tiempo estaba pasando ahora lo vemos y yo creo que hasta venía pasando y lo sabíamos en un nivel de conciencia lo que pasa que ahora es imposible negarlo claro ahora es imposible negarlo y qué nos pasa a nosotros psíquicamente con esto que es tan fuerte no asimilar es como es y no se puede negar y si la aceptación produce la magia sanadora aceptación aceptar también para que se produzca la magia y para que podamos evolucionar sí totalmente porque cuando vemos también estas brutalidades sabemos bueno yo a esto no quiero volver nunca más también nos enseña a estar más atentos no abrir más los ojos más conciencia y estar más atentos y más presentes estar más presentes con nosotros mismos bueno nosotras celebramos estar en este camino apocalíptico este camino de revelación sí porque vamos a ver la luz plena para el 2026 a partir de junio del 2025 se empieza a ver la luz el amanecer galáctico y en abril, mayo, junio, el 9 de septiembre del 2026 que oscura para ver la luz primero tenemos que ver esta oscuridad exactamente primero hay que ver la oscuridad el derrumbamiento de un sistema claro claro es que es eso el derrumbamiento es que es una casa nueva querido vos lo estás celebrando porque es el apocalipsis deseado y son 25.000 años de oscuridad claro bueno y Argentina tiene también un rol en esto no Argentina va a ser la paro del mundo para el 2033 la luz del mundo va a ser Argentina bueno entonces pasemos y transitemos esta oscuridad con gran alegría de corazón porque sabemos que es necesaria para la construcción de todo lo luminoso que estamos dispuestos a hacer así es optimismo hay que tener optimismo y alegría porque lo que viene va a ser fantástico va a ser genial hermoso lo que viene va a ser fantástico así lo decretamos y así lo creamos gracias mi amor te amamos estamos felices de estar con vos cada signo cada especial cada sábado y la comunidad de honorio también te celebra muchísimas gracias de nada mi vida un beso muy grande las hacemos las dos nosotros también pronto ravioles tuvimos esto de la operación de la mamá de pato pero pronto ravioles se nos viene ok fantástico un beso muy grande gracias besos y bendiciones para todos gracias 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 gracias